¡Suscríbete! 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 ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo todo! ¡Es lo mismo todo! ¡Es lo mismo! ¡Es verdadero, feo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Aquí es súper canales! ¡Para que lo goce, Georgie! ¡Vamos, feo! ¡Es lo rico! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Ay, me votó una modelito porque le pegué un muchacho! Me botó una modelita porque eres pero un muchacho De una vez dijo una gota, pégame entre un cuartazo Es lo mismo todo, es lo mismo todo, es lo mismo Es lo mismo todo, es lo mismo todo, es lo mismo todo Es lo mismo Es lo mismo Es verdadero, fue Es lo mismo ¡Vamos, fueo! ¡Chupo el canal Caribe! ¡Es lo mismo! Es lo mismo todo, es lo mismo todo, es lo mismo todo, es lo mismo Me botó una modelito porque eres pero un muchacho Y una vez dijo una gorda, pégame entre un cuartazo Y una vez dijo una gorda, pégame entre un cuartazo Es lo mismo todo, es lo mismo todo, es lo mismo todo, es lo mismo todo Es lo mismo todo, 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 es lo mismo Aplausos, 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 el Feo, ven acá, Feo, ven acá, ¿Cuál es mi Jangel? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? La cultura, la endocincrasia y sobre todo las tradiciones de la República Dominicana. Bueno, Feo, dime, ¿cómo te sientes participar con nosotros? Me gusta tu piquete, Feo, me gusta tu piquete. Oye, yo me siento súper contento por participar en esta fiesta tan bonita y quiero darle gracias a Dios primero, antes que todo. Gracias a Dios por tener un canal en este país como super canal, que le da oportunidad a todo el talento, no importa que sea bonito, que sea feo, tiene los mejores productores de televisión que pueden haber en nuestro país, donde no se le niega oportunidad a nadie. Quiero felicitar, si es posible, uno por uno a los programas que me han dado todo su apoyo. Emilio Ángeles, que es con quien estamos aquí. Y otro feo igual que tú, que se llama Georgie. El príncipe Georgie Gatillo, mi papá. Oye, yo creo que me hago una melopea. Feo, pero sabroso. Feo, pero sabroso. Feo, pero sabroso. Feo, pero sabroso.